Para hacer más Para hacer más Dos Yo no te pido un salto ni mi hermano Nación, solo te pido que salgas conmigo, yo no te pido que acuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Nación, solo te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo, yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Nación, solo te pido espacio para compartir contigo, solo te pido escuchar tu conciencia, tus instintos, yo no te pido ser, vuelvas a mi voz y ya me dejes que es el destino. Nación, solo te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencer, solo te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencer. Nación, solo te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo sientes de verdad, solo te pido espacio para compartir contigo, solo te pido escuchar tu conciencia, tus instintos, yo no te pido ser, tus amigos y ya me dejes que es el destino. Nación, solo te pido que no sientas miedo, solo te pido que no sientas miedo, Y me conozco, te invito a hacer una locura Y te invito a un adentro a religiosa No te pido nada imposible Solo te pido pensarnos conmigo Compensar, caminar, que nos conozcamos mejor Eso es lo que me provoca Yo no quiero que me quieras obligar Obligar Yo no quiero que me quieras obligar Yo no quiero que me quieras que se lo que a mí Ven, 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 ven Me he preocupado No quiero que me quieras obligar